Luego de la transferencia embronaria, pues hoy vamos a hablar de dos aparatos importantes para realizar lo que es dicha transferencia o cualquier trabajo de reproducción bovina. Uno, el apoyo del ultrasonido, ultrasonografía. No es lo mismo, no hay que menospreciar al palpador manual, porque de las dos maneras se utiliza. Porque yo no me he ido solo a la máquina, me tengo que guiar también al tacto. Utilizamos el ultrasonido para apoyarnos. Y otro, bueno, este es el aparato que nos ha dado mejores resultados. Este es el SIU-CTS-800. Muy buena resolución y mira todo tipo de formas, pues en los ovarios, úteros, todo, preñeces y demás. El otro aparato que me preguntaban era del transportador de embriones. Este transportadorcito de embriones es un aparato que lo hacen en Colombia. Aquí tenemos, es ingenio colombiano. 37 grados centígrados, oscila entre 37.6 y baja hasta 36.8. Entonces mantiene. Si yo mido, acá podemos observar. Tiene una batería, un backup. Está el 42% ahorita. Todo el día pasado él funcionando. Y tiene ya lo que es la parte donde se utiliza el transportador. Aquí están, vean. Aquí vienen una, dos, tres, cuatro, cinco partes. Que pueden caber hasta 60 pajillas de embriones. Estamos dando lo que es la... No digo que utilicemos, pues, este tipo. Ustedes saben que por el costo a veces es un poco económico. Es más económico que un WTA brasileño o de otras marcas que son aparatos que valen una cantidad de dinero, pues. Y este aparato nos ha dado resultados de los dos trabajos que hemos hecho. Entonces, me dijeron, hablamos un poco sobre el aparato. Ahí estamos hablando hoy. Dos aparatos esenciales en la transferencia. La otra es la pistola. La pistola es larga. Es de .25 milímetros. Para pajillas es de .25. Y es súper más fina que la de inseminar. Entonces, el transferidor tiene que tener pericia para manipular dentro. Recuerden que la vaca está con ocho días ya, poseelo. Está seco toda esa parte. Ya la cervix tiene tapón. Y ya es difícil manipular. No desliza. Entonces, también es un tributo para todos aquellos que realizan esta arte de transferencia, de aspiraciones y de lavados de embriones. Porque es un trabajo, pues, que es arduo. Les agradezco que hayan visto el video. Es un video corto sobre las principales herramientas que se utilizan para una transferencia de embriones.